Aproximadamente 1.500 personas participaron esta mañana en Portomont en la marcha convocada por la CUT a nivel nacional en el marco de las movilizaciones por lograr reformas que beneficien a los trabajadores. La columna se dirigió por calle Diego Portales hacia el centro de la ciudad para manifestar descontento por la demora que ha tenido el cumplimiento de las promesas de campaña. Para los trabajadores de la provincia de Yanquíhu y de la ciudad de Portomont el salir a marchar hoy día 31 de mayo tiene un significado, un doble significado. Una es para exigir al gobierno la reforma que comprometió cuando salió a pedir el voto de los trabajadores el año 2013 pero también para exigir justicia con aquellos trabajadores que hoy día están siendo afectados por la marea roja pero también los sesantes, miles de sesantes del salmón. Creemos que hoy día ya no se resiste más, queremos una reforma al sistema de pensiones que permita que los trabajadores después de jubilar tengan pensiones dignas. Tal como sufrió la reforma laboral, un estancamiento en el Congreso, no creemos que pase lo mismo con los jubilados. La movilización contó con el respaldo de distintos gremios, así como liceos y estudiantes universitarios. Una licente fue además la crisis ambiental y social que continúa afectando a la región. Somos trabajadores y estamos comprometidos, cierto, con nuestros apoderados que muchos de ellos están en este momento cesantes a raíz de este gran problema que afecta a la ciudad que son los de los salmoneros. Cabe destacar que la marcha se realizó de manera ordenada y tras llegar a calle Serena se devolvió por calle Urmeneta hasta Cauquenes y luego por calle Varas hasta la plaza de Puerto Montt. ¡Suscríbete al canal!